Centros de Ciencia y Musim y otras exhibiciones viajantes, apoyo a la educación por Brenton Hahnemann de CuestaCon de Australia y mi persona Alejandra León de Cientec. Voy a hablar un poquito de, yo voy a traducirle y voy a presentar con mi colega y mi esposo, Brenton Hahnemann, que está ahí. Entonces, voy a presentarlo a él primero y voy después a presentarme a mí. Brenton Hahnemann fue profesor de aula, director de ciencias, director de una escuela y después empezó una carrera de defensa de la enseñanza de las ciencias, tanto formal como no formal, en Australia. Ha sido presidente de la Asociación de Educadores de Ciencias en Australia. Ha sido presidente internacional del Consejo de Asociaciones de Educación Científica. Hoy él trabaja en el Centro de Ciencia de Australia, que se llama CuestaCon, como Cuesta, como Pregunta, un lugar donde se hacen preguntas. Y este es uno de los sitios que encabeza el movimiento mundial de involucrar a la gente con ciencia, tanto en escuelas como fuera de las aulas. Me voy a presentar. Me he mantenido siempre en el ámbito de divulgación de la ciencia, mejoramiento de la enseñanza de ciencia y matemáticas. Y he sido muy afortunada en los últimos 25 años de trabajar en Cientec y construir redes en el país con las universidades, con colegios, con los ministerios de ciencia, de educación, de cultura, para seguir adelante con el impulso al conocimiento y el aprendizaje a través de la vida. Bueno, ahora voy a traducir. Gracias, Allie. Buenos días. Las experiencias que ellos dan en el Centro de Ciencia para el público están dirigidas también a la gente más pequeña. También dan apoyo a la educación primaria y a la educación secundaria. También les interesa mucho la gente que está, la gente joven que está desarrollando sus carreras y necesita desarrollar destrezas y cultivar intereses. Así como para los adultos. Estas son las audiencias con las que trabajan para generar amor al aprendizaje de las ciencias en CuestaCon. Y también para cultivar el amor por la matemática y por la tecnología. El centro para que trabaja actualmente es el Centro de Ciencia y Tecnología de Australia que se llama CuestaCon y fue establecido en 1988. Así que hemos estado, como Centro de Ciencia en el Centro de Ciencia en el país, han estado funcionando los últimos veinticinco años. Operamos desde Canberra, nacionalmente y internacionalmente. Operan desde Canberra, posiblemente ustedes no saben, pero Canberra es la capital de Australia. No es Sydney, como muchas veces pensamos. Y utilizamos una variedad de maneras para involucrar a la gente de todas las edades en la ciencia y la tecnología. Los involucramos a través de los exhibidores, a través de las ciencias, a través de los programas de la ciencia, a través de los viajes, a través de los viajes, a través de los medios digitales. Y tratan de involucrar a la gente en el aprendizaje de ciencias y tecnología a través de muchos medios, entre ellos exhibiciones, shows de ciencia, talleres, exhibiciones viajantes y últimamente también a través de medios digitales. Australia es muy grande, entonces el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología Cuesta Con, sirve comunidades muy lejanas en todo Australia. Han llevado programas de ciencia y de matemática, inclusive a sitios muy remotos, dentro del país. Este es uno de los programas que tienen, se llama el Circo de Ciencia, y este Circo de Ciencia, como lo ven en el gran carro que está ahí, lleva las exhibiciones a diferentes sitios del país. Lo llamamos el Circus de Ciencia. Lo llamamos el Circus de Ciencia. Lo llamamos la Universidad Nacional de Ciencia para entrenar a estudiantes de ciencia en un profesor de maestría en la comunicación de ciencia. Una de las maneras en las que el Cuesta Con hace este trabajo, porque este trabajo es muy grande y es parecido a lo que nosotros vamos a hacer con el MUSIM, es que el Cuesta Con no trabaja solo, sino que la Universidad Nacional de Australia tiene una maestría en comunicación de la ciencia. Los estudiantes de la universidad tienen que llevar un semestre y trabajar un semestre con el Circo de Ciencia. De esa manera, entonces, ellos cumplen con su misión de llevar la ciencia a las esquinas del país, más remotas, y también, por otro lado, están cultivando gente que puede seguir adelante con la comunicación de la ciencia. Entonces, estos estudiantes universitarios que van con el Circo, van a visitar escuelas, colegios y comunidades, haciendo, tanto montando exhibiciones, como haciendo shows. Aquí pueden ver un gran auditorio, o más bien un gran galpón, donde está el carrito, y ellos montan entonces las exhibiciones dentro de esto, que podría ser un gimnasio de un colegio, podría ser un centro comunal. Entonces, en fines de semana, la comunidad completa puede ir y disfrutar de la exhibición. Cuesta Con también toma exhibiciones interactivas y programas a muchos otros países. Australia es un país de primer mundo. Como país de primer mundo, también ve su misión de llegar a otros países, que no tienen esas oportunidades a otras comunidades cercanas. Alrededor de Australia, entonces, ellos llegan a otros países con estas exhibiciones itinerantes. Aquí hay algunas fotos de Sur Corea, donde fueron a exhibir, este de Timor, y en las Islas del Pacífico. Y ahorita va a decir un poquito más sobre cómo desarrollaron las exhibiciones para ir a las Islas del Pacífico. Pero, primero, veamos de dónde vienen las ideas de aprendizaje de las ciencias. El director del exploratorio en San Francisco, Frank Oppenheimer, en 1968, dijo esto. En 1966, el director del exploratorio en San Francisco, Frank Oppenheimer, dijo lo siguiente. Él dijo que, como un todo, la mayoría de la gente tiene muy poquita oportunidad de tener experiencia directa con elementos separados de la naturaleza y la tecnología. Y él opinó, porque era el momento del cambio de los museos tradicionales a museos interactivos, que un museo de ciencia tenía que tener experiencias que no solo generaran interés, interés, sino que también satisfacieran curiosidad. Sí, está bien. Es un verbo muy difícil. Es también interesante mirar estas dos palabras, explicación y exploración. Va a contrastar, esta especialista contrasta dos palabras, explicaciones y exploración. Este especialista estadounidense, Elsa Fair, dice que las escuelas tienden a enseñar abstracciones, definiciones y explicaciones de fenómenos que los estudiantes, que los estudiantes no han tenido la oportunidad de explorar por sí mismos. Contrasta esto con lo que pasa en centros de ciencia. Entonces ella dice que mientras que las escuelas primero explican antes de dar cualquier experiencia directa con el fenómeno, en centros de ciencia es al revés. La gente primero experimenta y luego busca las explicaciones. Y ella propone que iniciar con exploración, para después terminar con la explicación, es una forma más efectiva de aprender para todos. Por eso, los centros de ciencia, tales como los de Brenton y como el MUSIM, lo que buscan es dar a los visitantes un ambiente rico en experiencias para generar las siguientes actitudes. Están buscando llegar al conocimiento diverso y la experiencia diversa que tienen los visitantes antes de llegar al museo. Ellos tienen que atender todas las expectativas diferentes y los preconceptos que tienen la gente antes de llegar al centro. Los centros de ciencia como estos también tratan de atender diferentes formas de aprender y de pensar. Y también lo que quieren llegar a los centros es a gente en diversos grupos, ya sean grupos de estudiantes, grupos de familias, grupos de adultos. Ya hablando más específicamente sobre cómo llegaron con exhibiciones a las islas del Pacífico, él va a explicar un poquito más cómo el centro de ciencia desarrolló estas para llegar realmente a la gente que quería llegar. A través de nuestra experiencia en trabajar en diferentes países, nos hemos pedido a nueve naciones del Pacífico para liderar un programa de reforma de educación y reforma de educación. Nueve países de las islas que ustedes ven ahí, y quiero decir que la isla arriba a la derecha es Hawái. Allá arriba está Hawái. Todas las otras islas que ven ahí, esas les pidieron a Cuesta Con que les llevara unas exhibiciones bajo solicitud de ellos. Lo que hicieron estas nuevas naciones del Pacífico fue que identificaron especialistas, que fueron los que trabajaron, ahí en la foto están, para desarrollar un modo de comunicar la ciencia que llegara a sus comunidades, desde la perspectiva de sus propios usuarios. De esta manera, ellos se aseguraron de que estaban entregando algo que tenía sentido para la comunidad. Estaban trabajando en pareja con la comunidad. Entonces, las experiencias que ellos iban a entregar, tendrían relevancia en el contexto en el que se estaban entregando. Y usarían estas oportunidades para generar aprendizaje interactivo. Estas fotos mostran a los profesores locales que se entrenan a ser explicadores. Entonces, para entregar esto a la comunidad, además, entrenaron en cada caso diferentes grupos que eran los guías. En algunos sitios eran educadores, como es el primer grupo. Como todas las exhibiciones fueron diseñadas, el modelo final, en conjunto con expertos locales, ahí los pueden ver, estaban entonces contextualizadas para su comunidad. Y como estaban contextualizadas, entonces los estudiantes locales se interesaron en la ciencia. Además de tener las exhibiciones y interactuar con el público, la gente de CuestaCon también tomó tiempo para hacer talleres específicos para educadores. Y aquí debo decir que en el MUSIM, precisamente el miércoles en la mañana, hicimos un taller para educadores donde construyeron exhibiciones para llevarse a sus comunidades, siguiendo este modelo de que el Centro de Ciencia o el Museo de Ciencia, lo que tiene que hacer no solo es llevar al público final las cosas, sino que también trabajar con los intermediarios y hacer alianzas con los educadores. Ellos trabajaron con profesores de primaria y de secundaria para que ellos tuvieran confianza en los temas que tenían que enseñar, y para compartir con ellos estas formas diferentes de enseñar. El éxito que tuvieron en las Islas del Pacífico llevó a otros programas que se hicieron en otros sitios. Este es el programa Ciencia en Movimiento en Vietnam, donde los jóvenes pueden aprender y interesarse más en la ciencia. Y aquí hay algunas más fotos en otro parte de Vietnam, donde estos estudiantes están interactuando con exhibiciones, más fotos de esta exhibición. Y las exhibiciones lo que pretenden es que los estudiantes tengan una interacción directa con el fenómeno en cada una de ellas. Por supuesto que no solo para estudiantes de colegio y de escuela, sino que también para familias, que aquí pueden ver en las fotos, se extiende estos programas. Gracias. Y por favor. Ok. No, no. Bueno, yo voy a seguir ahora un poco con cómo se relaciona... Eps, para el otro lado. Musim. Entonces, si ustedes lo vieron ahí afuera, nosotros lo trajimos por segunda, creo que es tercera exposición que hacemos aquí del Musim, el Museo Viajante. El Museo Viajante se basa también en estos mismos principios que se han hecho en otros centros de ciencia. Y Cienteca ha estado acompañando muchos de estos centros de ciencia en exhibiciones, en capacitación para educadores. Hemos tenido aquí mucho a la gente del Exploratorium también enseñando, y otros de California enseñando ciencia interactiva, que es precisamente como queremos llegar a la gente. Este Musim toma, cuando lo sepamos construir muy rápidamente, toma como unas dos horas en ensamblarse, después de trasladarse, y también tomará unas dos, tres horas en guardarse. Lo pueden ver ahí y esperamos que lo visiten. El Musim cuenta con una cantidad de problemas o módulos de exhibiciones con los cuales ustedes pueden interactuar. No tienen que interactuar solos, pero algunos son para que construya una persona sola, otras para grupos. Tenemos exhibiciones de electricidad, tenemos muchas exhibiciones que tienen que ver con matemática, el Musim es el Museo Viajante de Ciencias y Matemáticas. Entonces, hay muchos módulos que tienen que ver con resolver problemas matemáticos. Y problemas matemáticos que toman un rato, no son rápidos. Pero entonces, siéntense y disfruten de ellos. Muchas de esas exhibiciones esperamos eventualmente poder también ofrecerlas para que los educadores se lleven un módulo a la casa. Como decía, aquí está Giovanni, que estuvo en uno de nuestros talleres. Y el miércoles en la mañana estuvimos construyendo un módulo para que los educadores se lleven al aula que se llama Carrera Bajo. El Musim, por supuesto, no es solo para educadores. Las fotos que tengo en su mayoría son de educadores porque las tomé yo cuando estábamos exhibiendo en algún congreso. Pero, en realidad, el Musim es para que pueda ser visitado por familias también. Y las familias juntas se sienten a jugar y a resolver problemas. Tenemos algunas cosas que no son problemas. A veces decimos resolver problemas, investigar fenómenos, o jugar, como este. Estructuras de burbujas de jabón. También hay toda una investigación sobre luz y dirección de luz con lentes que puede dar muchas ideas también a los educadores de qué versión podrían ellos tener en el aula. Tenemos algunos microscopios y los microscopios tienen una pantallita, una computadora con pantallita para que puedan ser vistos más fácilmente por cualquiera. Para eso necesitamos las partes oscuras y por eso estábamos protegiendo con los toldos de la luz ambiente. Y bueno, y con esto yo termino porque en realidad queríamos también permitir una interacción que tuviéramos preguntas y respuestas. Yo, si nos alcanza el tiempo. Este, o no. Sí, ok, qué bien. El musim aguanta como unas 40 personas por hora que pueden ir pasando por el musim y el musim va a tener su casa en este, este musim va a tener su casa en San Carlos y esperamos el año entrante comenzar a construir versiones de este para compartir con Pérez Celedón, para compartir con Liberia, y para compartir con otros, con Quepos, con líderes que han mostrado su compromiso con la educación, su compromiso con, su facilidad de enlazarse con otros agentes de la comunidad para poder resolver problemas y movilizar esto, ponerlo en su comunidad y tener un efecto mayor sobre la gente general. Con eso terminamos y más bien abrimos a preguntas y respuestas. ¿Sí? Do you want to come? Do you want to come closer? A partir de lo del museo. Espérate un momentito porque puede ser que yo tenga que traducir Would you come closer so that I can just pass this on to you? Me gustaría presentar Sí. Ok, entonces como le va a preguntar a él, me tiene que esperar que yo se lo traduzca. Ok. Dígame. Le estoy diciendo de que la idea es como hacer de la ciencia algo muy sensorial. Make science very hands-on. ¿Cuál es la mayor desafiación? ¿Cuál es el mayor desafiación? ¿Cuál es la mayor desafiación? ¿Cuál es la mayor desafiación? ¿Cuál es la mayor desafiación? Por ejemplo, como es nuestra, la norteamericana y la nativa. La pobreza, las factores económicas, sociales... ¿Cuál es la mayor desafiación cuando llegas a lugares que son pobres? Ok. Ok. Gracias por la pregunta. La mayor desafiación que encontramos en algunos de los países que visitamos es el acceso a la electricidad. Just a minute. Uno de los retos más grandes que encontraron ellos en enfrentar esto de la pobreza era el acceso a la electricidad. Entonces, en algunos lugares que hemos tenido que diseñar hands-on interactive experiences through exhibits, we've had to design the exhibits so they don't require any electrical power. Entonces, cuando han hecho estas exhibiciones para lugares muy remotos, lo que han hecho es producirlos de tal manera que no requieran electricidad. Y debo decir que el MUSIM completo, ese MUSIM completo no requiere conexión eléctrica de momento. Fue diseñado de tal manera en que no la requería. Hay cosas que requieren baterías y tenemos baterías recargables para algunas cosas, pero la mayoría de las cosas no requieren electricidad. Otro de los retos es diseñarlas de tal manera que puedan transportarse fácilmente. Por ejemplo, cuando fueron las exhibiciones para el viaje a las Islas del Pacífico, necesitaban diseñar las exhibiciones de tal manera que cupieran en pequeños avioncitos, en la parte de carga de pequeños avioncitos, que eran los avioncitos que llegaban a las islas. Entonces, son consideraciones prácticas, digamos, del diseño. Pero uno de los retos más grandes es hacerlas relevantes educativamente. Si no tienen relevancia para la comunidad, no importa cómo las haya diseñado, que no van a tener efecto. Hay muchos ejemplos donde los centros de ciencia han compartido sus exhibiciones con otros lugares y han sido inapropiados porque el contexto es tan diferente. Hay muchos ejemplos donde los centros de ciencia han tratado de compartir sus exhibiciones con una comunidad y no han tenido ningún efecto porque no tienen relevancia para ella. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, sí. En cuanto a las capacitaciones o para docentes, ¿Cuál ha sido la principal o el principal foco que han atendido? Yo imagino cuando los niños que a veces hay debilidades en eso o más en actitudes de los docentes que los docentes en qué han abordado los docentes When you do teacher training, what is the focus more on attitude of the teachers in the classroom or is it more on actitudes o contenidos or contents? OK. It's a combination of both. Es una combinación de ambas. More so for the primary teachers. They need confidence in the in the content. Vamos a voy a añadir no solo voy a traducir porque la misma experiencia la tenemos aquí en Cientec a través de los años con el Congreso y ahora más con el MUSIM. En caso de primaria sentimos que en la primaria hay que reforzar mucho los contenidos. A veces los educadores de primaria tienen muy buena actitud, tienen mejores metodologías de enseñanza, las pueden adecuar mejor, pero les faltan más contenidos. ellos encuentran que los educadores de primaria son más abiertos a la creatividad en formas de aprender. Pero en el caso de secundaria son menos abiertos a los cambios en educación o a los cambios en pedagogía. Entonces ellos su experiencia es que cuando trabajan con educadores de primaria van a combinar tanto contenido como forma, o sea, forma de enseñar. Y que con secundaria hay que tomar más tiempo para que los educadores, los profesores se sientan cómodos con otras metodologías de enseñanza. ¿Sí? ¿Otra? Ok. Sostenible porque podría ser que se convierta en un espectáculo que solo llama la atención y pensando en el público que tenemos en el país, esa podría no ser una forma de sostenibilidad como ¿Cómo interpretar en el espectáculo? Oh, he's asking about musim and between having it just be an entertainment and what lessons have to be taught in school in the curriculum. Bueno, hay una cosa muy importante, el musim no es la escuela. El musim es el museo viajante de ciencias y matemáticas es para estimular el aprendizaje continuo. Entonces, no necesariamente tiene lo que tiene la escuela, no se va a parecer al currículum de la escuela. Lo que queremos que la gente salga cuando sale del musim es que salga con ganas de seguir aprendiendo, que salga con esa chispa adentro de decir yo pude resolver tal cosa y ahora quiero hacer tal otra. Eso es lo más importante que puede sacar la gente del musim. No va a poder llegar a la escuela y resolver los exámenes. Pero, la otra parte de tu pregunta, cómo hacerlo sostenible, esa es una pregunta muy difícil y nosotros tenemos varias estrategias para hacerlo sostenible. Cuando hablamos en el caso del circo de ciencia de ellos, cómo lo hacen ellos el circo de ciencia sostenible, ligándose con una universidad que les provee de los guías que ayudan a que esto se mueva, con un patrocinador que es Shell que les paga para que tenga el anuncio de Shell en el bus y entonces eso ayuda a que se movilice de un lado para otro. La sostenibilidad de un proyecto de estos para que llegue a algún lugar y se mueva y pueda atender público durante fines de semana, etcétera, es difícil. Nosotros, el primer musim que es este que está aquí, va a estar en San Carlos, su casa, pero ya tenemos un calendario de exhibiciones durante este año donde va a ir a Liberia y va a ir a Heredia. El año entrante vamos a empezar reproduciéndolo para darlo a otras comunidades y que esas comunidades puedan sirviendo circundar su comunidad y exhibir para la gente que está ahí. ¿Más o menos te respondió? Sí? Ok, gracias. Otra pregunta. Sí. Sí. Yeah, to... How do you choose the activities that are exhibited in these things, in SEM or in... How do you renovate? How do you... I'm going to answer that and then you can add to that. Bueno, estamos empezando. El Museo aguanta, como decía yo, como entre 30 y 40 personas por hora. La gente tiene un ratito para jugar con las cosas y después ya tiene que salirse. Tal vez no resolvió todos los retos que encontró en el camino, resolvió algunos y algunos pudo hacerlos una vez nada más y se queda con ganas de hacerlos otras veces. Nosotros escogimos algunas exhibiciones para arrancar y van a haber exhibiciones adicionales que se van a ir metiendo conforme vamos creciendo. De hecho, la que se construyó que se llama Cuesta Bajo, esa es una nueva que se construyó con educadores para que se los llevaran a sus regiones y que se va a incluir en el Mucime. Entonces, van a ir viendo renovaciones poquito a poco de eso. Entonces, yo creo que aunque parezca que se puede agotar fácilmente, creo que la renovación va a permitir que siempre haya un interés por participar. Además, hay unas cosas interactivas que uno se lleva a la casa. Hay una construcción de avioncitos, hay unos móviles para que uno construya y vea movimiento y luz. Entonces, algunas cosas uno se lleva y eso se va a ir renovando. Pero por supuesto que es un reto. En el caso de ellos, tienen muchos temas de exhibiciones. Tienen mucho contenido para compartir. ¿Cómo se escoge el contenido? Primero ven la relevancia del contenido para el currículum. A veces son educadores que vienen y les dicen que necesitan apoyo en tal y tal campo y entonces ellos consideran una exhibición nueva. Y también trabajan con científicos y con diseñadores para desarrollar exhibiciones que funcionen en ciertos contextos y sobre ciertos temas. Por ejemplo, los temas de nanotecnología y biotecnología que ahora están entrando en el currículum en secundaria en Australia son temas que son más difíciles para generar exhibiciones. Si ustedes se dan cuenta y tal vez si conocen otros museos de ciencia la mayoría de las exhibiciones interactivas giran alrededor de física y matemática. Son las más fáciles de hacer. Son más difíciles las de química y biotecnología y todo lo demás más difícil. De biología nosotros tenemos algunas que es más observación que otra cosa porque en realidad no tienen más tiempo para hacer experimentos ahí pero digamos que nosotros vamos a ir desarrollando eso. También debo decir que las que están desarrolladas aquí con nosotros en el MUSIM vienen de la experiencia de Paul Tatter. Paul Tatter ha trabajado en museos de ciencia más de 20 años en Estados Unidos y ha desarrollado varios museos itinerantes. Entonces de la experiencia de él se construyeron las exhibiciones que estamos mostrando aquí. Y una cosa importante sobre estas exhibiciones es que deben ser exhibiciones que aguanten en la manipulación y que no se destruyan. Entonces no es tan fácil. Hay que construir cosas que tengan sentido, que generen curiosidad, que no se destruyan a la primera, etcétera. Entonces pues ahí iremos experimentando para crecer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es el costo promedio que tiene el museo que ahora es todo un saludo? No se lo puedo dar porque no lo hemos terminado. Pero perdón, pero en este caso en el MUSIM hemos recibido 16 mil dólares de los Estados Unidos a través de donaciones de gente individual y se han también metido una contribución similar de las universidades a través del Fondo FES, el Fondo de Educación Superior. El MUSIM es un proyecto que se ganó a través de las universidades con Conare como un proyecto de extensión en la apropiación social de la matemática. Entonces este año lo construimos y el año entrante que hacemos en múltiplos. Vamos a ver cómo nos va. Sí. En el caso bueno, como docente de zona rural todos estos proyectos son muy lindos pero quedan muy lejos de zona rural. Normalmente cuando se hace se trata de atacar la mayor cantidad de población entonces normalmente es una zona urbana. Se ha pensado en darle la oportunidad a esos niños o esas escuelitas rurales lugarcito donde no hay tanta población pero Sí. It's about Musim going to the communities for our communities. De hecho San Carlos es la sede de este Musim que tenemos aquí que va a lidiar con esa parte de la zona norte. Nuestra idea es que Liberia sea el foco de otra Musim que tenga que lidiar con la parte nord-pacífico y queremos entonces otros focos al sur uno es Quepos y otro es Pérez Celedón con el que vamos a estar trabajando precisamente para llegar a comunidades alejadas. No hicimos el Musim para tenerlo en San José y en ese sentido debe estar muy contento porque nosotros estábamos pensando precisamente en llegar a aquellas comunidades que tienen menos oportunidades. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Se les acabaron las preguntas. Se acabó el tiempo. Bueno, entonces quiero dar las gracias por escucharnos. Seguramente tienen muchas otras preguntas que las pueden ver ahí en el Musim pueden ir experimentando con eso y gracias por haber venido a nuestra charla. Sabemos que la competencia es dura. Un momentito los anuncios de la evaluación un momentito. Buenos días. Todos en sus debidos folders cuentan con unas hojas de evaluación. son unos cuadritos que tienen que completar cada uno de ellos en su parte de atrás cuentan con una hojita amarilla. Tratar de que las dos hojas por favor queden completamente llenas. La salida es por el sector izquierdo